Este es un mensaje de Chile, sac pase, en combinación con Haití, pa'l mundo, no malguerra Quiero mirar al cielo y que todo esté en paz, no malguerra por tierra, solo causar el mal Sacar afuera el disfraz de gente mala quizá, contagiar con risa y con felicidad Este es el plan, mano más armas, el karma y calma solo sanará tu alma Bro, bro, bro Saci fe malio, ajen santacio, saci fe bienio, chen y compasio Saci fe malio, ajen santacio, saci fe bienio, chen y compasio Miramos al cielo, dime si ves el color de Dios Y mira mi cuerpo, dime si tu ves algo malo, que sería del mundo, si tuviera un solo país Con mi idioma y una cultura, ajen uca de siela, dime si no ves cule poche, te piga cule mué, dime si no ves yo va a caimán, aje papá, te pille de Como sacrificaron mis hermanos haitianos, yo ni saco hacer Yo sin apule, yo sin nubra le buleo, quiero ordenar un gran coque, ni una sola razón Pa' matar a un hermano tengo mucha razón, pa' pedir unión y paz, si tu no tienes razón De seguir pidiendo guerra, tu hijo, mi hijo, nuestro hijo quieren vivir en paz Tu partida No sabía que esta sería tu última escuela de verano No sabía que ese sería tu último viernes conmigo No sabía que ese sería nuestro último paseo juntos en bicicleta No sabía que esa sería la última palabra que te escucharía decirme Un tiempo después, el doctor me anunció tu partida Que calamidad Siento que mi pena y mi tristeza se están bañando en un océano de lágrima El agua de mis ojos se encuentra con un sol melancólico sin arco iris Los cristianos me decían que Dios quería un ejército en su lado Por eso te elegí que... No sé En la evolución de mi vida, aprendí que la religión y la espiritualidad son dos cosas distintas La religión... La religión es una gota de agua en el océano de la espiritualidad Aprendí que la muerte no existe Es la vida que sigue su camino en otra dimensión Si solo fuera verdad Creo en la reencarnación Pienso en ti todos los días Estoy esperando a que llegues en un otro cuerpo Para que me expliques tu versión claramente Si solo fuera verdad En mi pensamiento, o sea, mi creencia La vida es eterna Mientras veo tus ropas Tus juguetes Tus fotos Pero tú no estás El mundo El cuerpo El alma La vida La muerte La reencarnación La otra dimensión No sé No sé Lo que no sabes es siempre más grande que tú No sé 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 No sé